A ver... ¿Hola? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola ¿Cómo? Bien, 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 por aquí Una consulta, ¿qué ha pasado a tus ciudadanos? ¿Qué les ha pasado? ¿O les va a pasar? Pero que antes me... ¿Me puedes aclarar qué es lo que he escuchado? Sí, creo que ha sido Pato haciendo una crianza de patos Sí, claro, ¿te imaginas que yo hago eso? Yo también lo he escuchado, ¿eh? Pero es que me ha puesto los pelos de punta Pero en plan mal, ¿eh? Ha sido con... Sí, ha sido... A ver, puede... Sea quien sea, puede hacerlo otra vez Creo que me he mareado y todo, ¿eh? No estoy preparado yo para estas cosas, de verdad, ¿eh?